Hola familia, ¿cómo va el tema? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a hablar de los intervalos musicales. Este vídeo es el segundo capítulo de una serie que estoy creando para ti, para que aprendas teoría musical fácil y sencilla. ¿Qué es un intervalo? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Bueno, pues el diccionario nos está diciendo que un intervalo es la diferencia de tono entre dos sonidos de dos notas musicales. Como esto de los intervalos tiene más chicha que lo que dice esta descripción, te lo voy a explicar con más detalle. Vamos a coger el teclado de un piano para verlo de manera gráfica. Ya verás como así es muy sencilla. La distancia mínima entre dos notas es de un semitono, o lo que es lo mismo, medio tono. Un intervalo puede ser melódico, cuando se toca una nota detrás de otra, vamos a escucharlo. O también puede ser armónico, cuando se tocan las dos notas a la vez. Tenemos dos tipos de intervalos, los simples y los compuestos. Los simples son aquellos que no superan una octava. Ahora te cuento lo que es una octava, aunque gráficamente te lo estoy enseñando. Y los intervalos compuestos son los que superan una octava. Vamos a centrarnos en los simples. Antes de explicártelo con más detalle, voy a hacer un paréntesis, ya que necesitamos conocer qué es una escala natural y qué es una escala cromática. La escala natural está compuesta por las siete notas naturales. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Sí, la escala cromática está formada por doce notas, las siete notas naturales y las cinco notas alteradas. Échale un ojo al primer capítulo donde hablábamos de las notas musicales. Te lo dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos a por los intervalos simples. Vamos a ir escuchando cada uno de los intervalos. Primero de forma melódica, es decir, primero una nota y después la otra. Y seguidamente de forma armónica, es decir, las dos notas a la vez. Vamos, lo que hemos visto antes. Voy a utilizar Logic con este formato de piano vertical para ir explicando cada uno de los intervalos. Como puedes ver, las notas están separadas en semitonos. Cabe destacar que un tono es igual a dos semitonos. Aquí, en Logic Pro, aunque también te lo vas a encontrar en cualquier otro software, podemos ver de manera muy sencilla cómo están divididas cada una de las notas en la ventana del editor de teclado. Al primer intervalo se le llama unísono. Y está a distancia de cero semitonos. Es decir, cuando estamos haciendo sonar la misma nota. A distancia de un semitono, nos encontramos con la segunda menor. A distancia de dos semitonos, o lo que es lo mismo, un tono, nos encontramos con la segunda mayor. A distancia de tres semitonos, nos encontramos con la tercera menor. A distancia de cuatro semitonos, nos encontramos con la tercera mayor. A distancia de cinco semitonos, nos encontramos con la cuarta justa. A distancia de seis semitonos, nos encontramos con la cuarta aumentada. También se le llama quinta disminuida. A distancia de ocho semitonos, nos encontramos con la quinta aumentada, o la sexta menor. A distancia de nueve semitonos, nos encontramos con la sexta mayor, o la séptima disminuida. A distancia de diez semitonos, nos encontramos con la séptima menor. A distancia de once semitonos, nos encontramos con la séptima mayor. Y por último, a distancia de doce semitonos, nos encontramos con la octava justa. Como has podido observar, en el teclado no solo hay un do, sino que hay varios. Esto ocurre con todas las notas, es decir, se repite. Si comenzamos a tocar cada una de las notas, y hemos dicho que existen siete notas naturales, cuando llegamos a la séptima nota, en este caso el si, la siguiente nota es un do. La distancia entre el primer do y este último se denomina octava. Te voy a dar un apunte interesante. La diferencia entre estas dos notas es que la segunda nota es producida por el doble de vibraciones de la primera, es decir, el doble de frecuencia. Esto se ve muy fácil si partimos de la nota la. Su frecuencia es de 440 hercios. Si tocamos el siguiente la, el que está una octava más arriba, la frecuencia de esta será de 880 hercios, justamente el doble. Los ejemplos que hemos visto han sido siempre partiendo de la nota do. Pero, ¿y si queremos calcular cuál es el intervalo partiendo de otra nota? Por ejemplo, el re. Vamos a verlo gráficamente. Ya verás qué sencillo. Voy a coger como ejemplo este de aquí, la quinta justa. Aquí tenemos la nota do, y aquí arriba tenemos el sol. Si yo quisiera saber cuál es la quinta justa partiendo de re, simplemente tengo que transportar esto hacia la nota re. Pues aquí lo tenemos. Re y la. De esta manera, puedes ver cuáles son los intervalos de cualquier otra nota del teclado. Toda esta teoría de los intervalos que te he contado suena muy interesante, pero por otro lado puedes estar pensando, ¿y esto para qué quiero saberlo yo? Si conocemos los intervalos, podremos jugar con las emociones. ¿No te ha pasado alguna vez que escuchas una canción y te produce tristeza, luego escuchas otra que te produce alegría, y luego escuchas otra que ni fu ni fa? Bueno, pues esto tiene un porqué. Y con los intervalos podemos jugar en nuestras composiciones para hacer una melodía más alegre, una melodía más triste, es decir, jugar con las emociones del oyente. ¿Has visto cómo mola? Antes de despedirme, vamos a escuchar de nuevo todos los intervalos y vamos a ver qué emociones nos producen. No a todos les puede producir la misma emoción, pero bueno, más o menos vamos a coincidir. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el vídeo de los intervalos musicales. Si te ha gustado el vídeo, pulsa like y déjame un comentario. Nos vemos en el tercer capítulo, que será... ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Adiós, familia! ¡Gracias! ¡Gracias!